¿Usted sabía que el 85,4% de la población beneficiada por la Fundación Saldarriaca Concha pertenece a los estratos 1 y 2? ¿O que nuestros esfuerzos se focalizan en las personas con menores índices de desarrollo humano dentro de la población con discapacidad y de adultos mayores del país? ¿O tal vez que nuestras iniciativas tienen impacto significativo sobre la calidad de vida de la población beneficiaria, particularmente en materia de educación, salud y generación de ingresos? Estos son algunos de los resultados que surgieron de una meta que nos establecimos en el 2012, conocer el impacto de nuestros proyectos más allá del número de beneficiarios y las lecciones aprendidas. Por ello, realizamos una evaluación integral de impacto que abarcó cuatro estudios complementarios, una medición de la utilidad esperada para los beneficiarios de la Fundación, una evaluación contingente, un índice de capacidad organizacional, ICO, y una evaluación cualitativa a través de grupos focales. Estos estudios nos permitieron hacer una valoración de lo que hemos venido realizando y cómo lo hemos venido haciendo, un análisis de resultados esperados y el establecimiento de nuevos retos. Ahora, sabemos que los proyectos desarrollados presentan una tasa de retorno de inversión social superior al promedio nacional, lo cual indica que las iniciativas son eficientes desde el punto de vista económico, que existe alta disposición de la comunidad en general para aportar recursos en proyectos que favorecen a la población con discapacidad y las personas mayores, que los proyectos enmarcados en educación inclusiva tienen alta valoración por la sociedad, pero que se requieren esfuerzos adicionales para expandir sus beneficios a todo el ciclo educativo, que debido a que los niños con discapacidad establecen relaciones de afecto muy fuertes con sus compañeros y maestros, la Fundación puede aportar en los aspectos de sensibilización y toma de conciencia de la educación inclusiva, que aunque los proyectos de inserción laboral financiados por la Fundación fortalecen la oferta de mano de obra, la demanda presenta condiciones insuficientes para emplearla, y que aún tenemos nuevos retos que resultan cruciales para adelantar una intervención integral. Gracias a la evaluación de impacto, conocimos y valoramos la opinión de muchos. Este es un paso importante para la historia de la Fundación, pero aún más, se convierte en un hito para el futuro de una organización cuya meta es la inclusión social sostenible de las personas con discapacidad y los adultos mayores.